Hola seguidores, diré subnormales. Ja 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 no me tiras. Hoy vengo a traerles la canción del Mundial Sub-20 de Colombia 2011. Poyas pollas deliciosas pollas, quiero una polla, quiero tener una y acariciarla hasta que se escupa en mi. Ja ja callate sanorto puto de mierda muere, eh tatatra, atro, pruz, pur, sas, what is for x3. Blam 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 la chonchalora me muri, blam blam pra. Ahora si continúo aquí les va la canción putos. Marica ke, marica du, marica jo, marica lados. Marica que, marica du, marica jo, marica jaja, marica koupie, marica jaja. Valor, a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, es tu vida Y si dicen, lo que digan, que digan lo que quieren Valor, valor, que oscuro es un armario, sal de ahí y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, guy Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, guy Cruz mierda, esta no era mal, tío, movie, marker tan mierda Pero bueno, les puse esta canción porque es menos traumatizante que la de verdad XD Saludos me despido gracias a MiniSenseiParadox15XD por ayudarme a hacer este vídeo